Bueno, nos encontramos aquí en casa de doña, ¿cómo se llama? Mila, Milagro Chávez. Y aquí nos encontramos con don Carlos, el Black, conocido cariñosamente por el Black, quien va a reconocer a los artistas que estuvieron trabajando de alguna manera y apoyándole en las actividades de Navidad. Y vamos a tener las palabras ahorita de don Carlos, a ver qué nos dice. Bueno, y antemano quiero darles las gracias a Dios por permitirme un día más. También a todas aquellas perdonas que los colaboraron con la canasta navideña, con las piñatas, con recaudar fondos. Así es que les doy gracias a todos los directivos, ahí lo mencionamos, ahí va a salir en misanalejo.com. Entonces, gracias a ti también Luis por venir a grabarme este video. Nosotros como directivo los hemos multado con 5 dólares cada uno para hacerle este agasajo a los artistas que nos participaron en el show. Así es que me siento contento y orgulloso de pertenecer a este barrio, ¿verdad? Gracias al barrio, porque somos del barrio de la Cruz, pero ahora ya vivimos en este barrio. Y gracias a todas las personas, ¿verdad? Que hicieron lo posible para que nosotros le hiciéramos un agasajo a estos muchachos que salieron en el show, ya que ellos no lo cobraron nada. Recuerden que hay que tenerle amor a la vida, amor a los hijos, a los amigos, pero no hay que trabajar por amor, ¿verdad? Así es que yo pues me siento contento también con la directiva por haber buscado a Carlos René y Zulupo Plom. Y quiero que me les regalen un aplauso, ¿verdad? A esta directiva que me remonta trabajando, ¿verdad? Lo posible. Y quiero decirles que fue poquito lo que nosotros, ¿verdad? Recaudamos de fondo, pero yo siempre lo dije públicamente. Que queríamos ayudarle, ¿verdad? A estos muchachos, a estos talentos que los colaboraron. Ahí vienen llegando, Carlos Ramón. Ahí vienen con los chinos, ¿verdad? Fueron los payasos, ¿verdad? Que rellenaron lo que es la actividad de la directiva, el show que hicimos, ¿verdad? A través de las actividades de Tarde Alegre, ¿verdad? Como vendiendo enchiladas, vendiendo todo, carreres, bicicletas, ¿verdad? Así es que presentamos la canasta navideña. Esa canasta navideña salió de todos nosotros y unos amigos aquí cercanos. Se hizo lo que fue la alegría del 31 de diciembre. Ojalá que el próximo año se pongan las pilas allá en Estados Unidos. Nosotros no recibimos ni un 5 de Estados Unidos, ¿verdad? Tuvimos un representante allá en Houston, que fue nada más y nada menos Salomón, ¿verdad? Que solo nos aportó lo que fue el carro, ¿verdad? Para subir el grupo a la tarima. Mandamos una nota para Estados Unidos. Gracias a Dios no recibimos ni un 5, ¿verdad? Todo lo que hicimos aquí lo hicimos a través de la gestión de todos los 10 directivos que habíamos y colaboradores, ¿verdad? Así es que estas son mis palabras. Por ahí está nuestro vicepresidente, don Ramón Chávez. Gracias. Y un saludo allá en el extranjero. Adiós. Tengan todos buenas tardes. También yo soy parte de esta directiva y como lo dijo Carlito, cuando uno se propone una meta la logra, en que sea con sacrificio, pero el primer año que celebramos un fin de año todo este grupo de personas que ven acá y todavía faltan otros que no han venido, pero esperamos contar con la ayuda de todos los hermanos a la gente que se encuentra allá en el exterior para que el próximo año, perdón, pues sea mejor la cosa, ¿verdad? Les agradezco a todos, les agradezco a todos, feliz año a todos los paisanos que se encuentran allá y esperamos la ayuda del próximo año. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se siente haber participado en esta actividad, don Carlos? Bueno, déjenme decirle un saludo a todos los amigos televidentes que los ven allá en el exterior. Déjenme decirle, nosotros siempre como artistas sanalejenses estamos dispuestos a apoyar siempre y cuando sea beneficio para el pueblo de San Alejo, como Carlito los cuenta con nosotros y nosotros estamos para servirles para cualquier problema, nosotros como artistas estamos para ayudarle a la gente siempre y cuando, o sea, para ayudarle a la demás gente, ¿verdad? Y nosotros sin ningún interés venimos y le damos las gracias a ellos porque ellos se prometieron hacerlos esta cena, nosotros ni sabíamos hasta que llegaron a invitarlos a la casa y nosotros estamos agradecidos con ellos porque nosotros estamos para servirle al pueblo de San Alejo. Un saludo muy especial también a los amigos televidentes que los ven allá en los Estados Unidos. Un saludo a todos los amigos que los miran por misanalejo.com, les saluda Colochini, Reinaldo Castro. Agradezco a Carlitos de Plac que siempre los toma en cuenta en las tardes alegres, en nombre de la directiva del barrio de Calvario, perdón, me confundí por aquella vez allá en el barrio de la Cruz, el show que tuvimos. El barrio de Calvario también le agradecemos porque siempre los toman en cuenta y siempre vamos a estar para servirles, para apoyarle a Carlitos de Plac y estas son mis palabras, gracias. Aquí pueden ver, esta es la cena que les hemos dado, lo hacemos como les he dicho otra vez, multado con 5 dólares cada uno cada directivo para ir a comprar pollo campero, ¿verdad? Me gusta hacerlo públicamente porque trabajando uno con transparencia, la gente a uno le ayuda, ¿verdad? Carlitos de Plac lo conocen por una buena persona, no por persona que se embolsa el dinero, aquí está. Y pueden ver el olor. Gracias a todos, está linda directiva. Bye. ¿Dónde está la niña? La otra va a arrancarla, hay una sorbita.